Gran movilización de policías y militares se registró el día de ayer, desde las 2 de la tarde en el Centro de Redaptación Social de Los Cabos, luego de que se reportara un presunto amotinamiento de reos en su interior. Desde afuera se escuchaban gritos de internos y policías. Sin embargo, las autoridades prohibieron el acceso a los medios. En el penal se montó un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de seguridad pública estatal del Cerezo, elementos de la Policía Ministerial del Estado, la Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal. Al filo de las 4 y media de la tarde ingresó un convoy de efectivos con equipo antimotines. Mientras esto ocurría en las afueras de las instalaciones del centro, familiares de los internos, angustiados, pedían se les informara lo que en esos momentos ocurría en el interior del centro. Muchos más tarde se observó humo sobre el Centro de Redaptación Social de Los Cabos. Más de 10 internos habrían subido a lo alto del reclusorio, desde donde gritaban que tenían hambre, ya que según trascendió, el amotinamiento se suscitó por inconformidad de los reos, porque a su decir no habían recibido suficiente alimento los últimos días, situación que hasta en ese momento, a pesar de una fuerte movilización de policías y militares, continuaba sin control. Los amotinados habrían quemado colchones, por lo que se apreciaba una columna de humo sobre el complejo. Además, arrojaban objetos hacia el exterior del penal. Conforme transcurrían las horas, la preocupación se apoderó de los familiares. En sus rostros, las lágrimas y la desesperación se hacía presente, por lo que juntos recurrieron a la oración. Al hogar también llegaron ambulancias de Cruz Roja y camiones de bomberos. Mientras tanto, la situación continuaba tensa en el centro de redaptación social de esta ciudad, por lo que familiares amenazaron con cerrar el primer acceso del centro al no obtener información. Es que tienen que tener una buena información para nosotros, porque nosotros somos familiares de los internos y tenemos más derecho nosotros en conocer por qué, ¿verdad?, más que ustedes. Sí, sí. Igual, igual, aunque así como son ellos, también son humanos, hayan cometido lo que hayan cometido. Y están aquí por toda, por toda la droga. Y ellos han demostrado lo que son. Ellos son rateros y son asesinos y son violadores. Están aquí ante la sociedad pagando todo lo que deben, ¿sí? Y yo temo por las represalias que van en contra de mi marido, de mí. Sin embargo, minutos más tarde, el director general de los Cerezos en Baja California Sur, Armando de la Toba Polanco, se dirigió a los familiares para informarles que la situación se encontraba bajo control, confirmando que los presos se habían amotinado, pero hasta en ese momento no se reportaban heridos. Sin embargo, justo en ese instante se escucharon detonaciones al interior del centro penitenciario, lo que provocó histeria entre los familiares, quienes corrieron a la reja principal para pedir a gritos información sobre su vida. sus internos, ya que temían que se trataran de disparos de parte de las autoridades contra estos. personal de seguridad del mismo Cerezo comentó que las detonaciones eran productos de bomba molotov que los propios reos habían fabricado y explotado. Hasta el lugar llegaron también representantes de derechos humanos a nivel estatal y municipal para dar cuenta de los hechos. De acuerdo al coordinador de derechos humanos, Jesús González, informó que los reos le habrían prendido fuego a la cocina y a la biblioteca y también al taller. Alrededor de las nueve de la noche los gritos ya no se escuchaban. Solo se observaba humo en las instalaciones. No obstante, continuó el operativo policial militar en la zona. Hasta ese momento se desconocía si había personas lesionadas. datos extraoficiales revelaron que para tranquilidad de los familiares se les daría acceso al centro y cerciorarse que estos se encontraban bien. informó Guillermina de la Toa.